Son sitios que se encuentran debajo del nombre de dominio del país, que es .bo para Bolivia. Usar los dominios .bo te dan una identidad boliviana y también te permiten tener un proveedor cercano que te pueda ayudar a instalar un sitio, a utilizar tu dominio, cualquier problema de registro de facturación puedes acceder rápidamente, al contrario de un .com donde efectivamente el vendedor puede estar en la China, puede estar en Rusia o no sabes dónde. No necesariamente implica que tengas que desarrollar tu propio sitio web, tu puedes abrir un blog en Wordpress, en Blogspot, en Medium y ahí configurar tu blog para que use esta dirección, de la misma forma uno entra con esta dirección en su navegador y va a llegar a tu blog. A partir de este mes estamos lanzando toda una nueva gama de dominios de tercer nivel como Academia.bo, como Blog.bo, como Arte.bo, como Música.bo, como Bolivia.bo, etcétera, etcétera, que cuestan 55 bolivianos. De esta forma significa que cualquier estudiante, cualquier asociación, cualquier pequeña empresa que quiere tener su nombre y dominio con una identidad boliviana lo va a poder hacer para un precio bastante accesible de 55 bolivianos por año. Música 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 Música